Vamos a contarle ahora de que se está haciendo una entrega simbólica de un dinero para la construcción de un domo en el Hospital Oncológico en Santa Cruz. Al respecto nos va a contar más Edmundo Gutiérrez. Adelante. Bueno, es importante la ejecución de este proyecto aquí en el Hospital Oncológico. El domo que ya inició, bueno, su construcción semanas atrás ya está casi por finalizar. Y queremos mostrarles nosotros cuáles son los avances de esta obra. Y la encargada de, bueno, darnos la información será Sonia de Paz, quien es la encargada de ejecución de este proyecto por parte de la Legión Cruceña de Combate al Cáncer. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, ya se está prácticamente por finalizar la construcción de este domo, ¿no? Sí, efectivamente, la construcción ya está prácticamente terminada. Como ustedes pueden ver, el avance de la obra es del 95%. Una vez que la empresa constructora nos entregue el domo la próxima semana, nosotros podemos trabajar en toda el área exterior, el parqueo y todas las áreas exteriores para que el domo pueda funcionar en las mejores condiciones. Muy importante, por favor, queremos pasar para ver las capacidades que tiene este domo y queremos que la cámara vaya primero para mostrar un poquito de cómo se ha llevado justamente la construcción de esta obra tan importante aquí dentro del Hospital Oncológico, que va a albergar a bastantes pacientes como con COVID-19 también, que necesitan de la atención respectiva. Coméntenos cuántas camas van a tener. Hemos entrado al ingreso, en el ingreso teníamos el área de ingreso y los dos consultorios. Luego en esta área tenemos el área de los cinco cubículos para pacientes sospechosos. Y ahora donde está ingresando la cámara, estamos en el área médica. El área médica. ¿Cuántas camas en total van a haber aquí? En total tenemos 23 camas. Ahora donde está ingresando la prensa, tenemos los cubículos donde están los pacientes contagiados que serán tratados. Luego en este lado son los baños, tanto separados para hombres y para mujeres. Y luego en la parte de atrás, este pequeño cubículo que ustedes ven, es la parte de pediatría. ¿Tendremos área de terapia intensiva? Sí, y el área de terapia intensiva que es la que comprende la parte del fondo, donde hay terapia intensiva para adultos y donde hay... 83.599 bolivianos es el moto que está entregando esta fundación, de alguna manera, trenzando sonrisas que está haciendo esta entrega simbólica para que de alguna manera se pueda terminar de construir este domo. Gracias a Edmundo, gracias también a las personas que nos han brindado estos minutos, sin duda es una muy buena noticia. Tenemos información deportiva para usted, la cancha de Bolivisión está lista.